Es un radar que está ya empezando a funcionar, está en sus etapas de calibración. Ahí estuvimos acompañando una actividad que en realidad encara la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Campo Climático, especialmente a través del área de recursos hídricos y en conjunto con su par de nación, porque eso, digamos, se maneja coordinadamente, es un sistema nacional. El radar meteorológico en este caso lo que hace es, en conjunto con una serie de estaciones que están asociadas a lo que registra el radar, tener una mirada en un radio muy amplio, que no sé exactamente, pero estamos hablando de un radio de unos 200 kilómetros en torno a la posición del radar que está ahí en el aeropuerto de Río Grande. Hay una cobertura de las condiciones de las nubes, de la atmósfera en ese lugar y la particularidad que tiene este sistema de radares es que pueden detectar la forma de las partículas de agua que hay en suspensión en las nubes, lo que no les permite interpretar si es agua o hielo, granizo, y eso, bueno, tiene mucho interés para lo que es la investigación de la dinámica de la atmósfera, pero también tiene una muy buena utilidad de predictabilidad de qué va a ser la precipitación que hay y además, asociado con los regímenes hídricos y demás, tiene mucho que ver con lo que es prever y estudiar lo que son eventos extremos, o sea, cuándo va a haber lluvias en cantidad, cómo viene el régimen de los ríos, toda la sincronización de esas mediciones en tiempo real ayudan a seguirlas, a prevenirlas, a controlar básicamente lo que puede ser el impacto sobre las infraestructuras y los recursos humanos. Gracias por ver el video.